El rostro del diablo En las montañas de San Rafael de Heredia hay una propiedad de más de 50 hectáreas. En ese sector hay verdes potreros rodeados por grandes cipreses. Se encuentran muchos miradores en que se aprecian lindos atardeceres. Se puede caminar algunos senderos donde se observan animales silvestres. Ni qué decir de las flores y plantas donde se observan mariposas bellas y hermosas. Cerca de esa propiedad hay un río con ricas pozas. También hay frutas deliciosas como las moras. El dueño de la propiedad en los potreros mantiene vacas. Por ser una propiedad tan hermosa muchos ingresan solo para pasar en familia un buen rato. Ahí se quedan haciendo su día de campo, dejando el estrés debajo de un ciprés. En la tarde llegan grupos de amigos para apreciar el atardecer. Y se quedan hasta tardes horas de la noche alrededor de una fogata para disfrutar el firmamento, viendo las estrellas, las cometas y la ciudad de lejos. Pero lamentablemente esto produce un gran daño, ya que dejan basura en el pasto, contaminan la naturaleza y para ingresar dañan las cercas, destruyen los portillos y algunos maldosos se roban las vacas. El dueño ha puesto letreros advirtiendo que es prohibido el ingreso, pero las personas de una forma u otra ingresan ignorando la advertencia. El dueño de la propiedad, ya cansado de todo esto, habló con unos lugareños para que trabajaran en la propiedad siendo los guardas y así cuidaran la finca. Ellos, pues estando sin trabajo, lo aceptaron. Lo único que tenían que hacer era el caminar por los senderos en pareja y evitar que la gente a la propiedad entraran. Y bueno, también que las vacas no se los robaran. También, bueno, al dueño le molestaba que comieran de esas deliciosas frutas, o sea, las moras. En total eran ocho hombres, cuatro de día trabajaban y cuatro de noche, pues, laboraban. Y en la semana el turno laboral se cambiaban, esto para que en el trabajo no los agotara. Pero de cuatro de estos caballeros hablarles yo quiero. Empezaré hablándoles de Cervantes, un hombre muy altanero, de mal carácter, muy pedante. Con él, muchos no les gustaba trabajar por su arrogancia y su mal expresar. Estaba también Roberto, un hombre muy honesto, pero a la vez terco. Estaba Steven, que para todos era líder. Su amistad era imprescindible. Por último, Gustavo, un hombre que nació en el campo. Era muy callado. Le gustaba caminar silbando. Todos con sus diferentes temperamentos, pero para trabajar en equipo hacían un gran esfuerzo, con el fin de mantener el trabajo, y en la quincena, pues, se les pudiera pagar y llevar a sus hogares sustento. Les contaré un suceso que les pasó a todos ellos. Cervantes y Roberto entre sí no eran buenos compañeros, ya que uno era muy pedante y el otro, pues, terco. Se caían mal y no se podían ni siquiera mirar. Cuando juntos tenían que trabajar, se intentaban de tolerar, pero a veces Cervantes de Roberto se burlaba. En de a ello, Roberto a Cervantes lo confrontaba y le decía muchas cosas en la cara. Todo el día ellos peleaban. En una ocasión, les llegó la semana en que todos tenían que trabajar en la noche. Cervantes, Roberto, Steven y Gustavo, como no les gustaba laburar en la noche, pues estaban disgustados. Pero sabían que todo era trabajo. De alguna manera tenían que cuidarlo, aunque no fuera de su agrado. Ya empezando en el turno de la noche, se pusieron su equipo de trabajo. Un bastón, una linterna, un radio, gas pimienta. Y como hacía mucho frío, cada quien se puso guantes, un gorro y un buen abrigo. Después, Steven decidió quiénes serían pareja para realizar los diferentes recorridos por toda la propiedad. De casualidad, puso a Roberto y Cervantes a trabajar. Ellos se opusieron y por todo esto comenzaron a discutir, a pelear. Steven, por su astucia y por ser un buen líder, propuso de que cada quien cuidara un sector de la propiedad. Obvio que todos aceptaron. Preferían estar solos que mal acompañados. Después de esto, cada quien se dirigió a la zona que le correspondía cuidar. El trabajo no era complicado. Simplemente era el caminar por los senderos, vigilar. De vez en cuando, por medio de la radio, reportar en dónde estaban. Y bueno, Cervantes le tocó cuidar el sector este de la propiedad. A Roberto le tocó el sector oeste. Steven en el sector norte y Gustavo en el sector sur. Y aquí viene la mejor parte de esta historia. Es un poco ripilante y a la vez chistosa. Todo inició a la medianoche. La parte que le tocó cuidar Cervantes, pues había muchos árboles. Era un poco oscuro. Era como un bosque. En medio, pues, pasaba un riachuelo y cerca había un potrero. Eran tantos los árboles que había en ese sector. Que la montaña era totalmente oscura. No se podía ver ni la mano. Cervantes caminaba a la orilla de la cerca. Alumbrando con la luz de la linterna. En un momento dado, las baterías de la linterna se agotaron. Aún así, Cervantes hizo el recorrido por el bosque. Como Jane les estaba diciendo, era muy oscuro. Solo se escuchaba el sonido de los insectos. De repente, en medio de la oscuridad, Cervantes oyó un ruido muy feo. El sonido parecía como la combinación de un sapo en celo, el crujir de un león, el chillido de un grillo y el cantar de un cuervo. Cervantes, asustado, observó a su alrededor, pero no miró nada. Pero cuando alzó su mirada a un sector, vio algo que nunca en su vida pues había visto. No se lo imaginaba. Era un monstruo con una nariz ñata. Su voz era horrible, horripilante, estridente. Su boca estaba abierta, sacando la lengua como una llamarada. Su aliento parecía como una neblina bien espesa. Y sus dientes parecían pequeñas piedras. Era tan horrible que con solo verlo, todo su cuerpo se paralizó. En un momento volvió a hacer ese ruido que era como un tormento. Cervantes se llenó de miedo. Y lo que hizo fue, obviamente, salir corriendo. Pero se tropezó con una piedra y se lastimó una pierna. Tanto así que no podía moverse. Y comenzó a arrastrarse. Pero en ese momento pensó en tomar la radio y pedir ayuda a sus colegas. Muy desesperado, por frecuencia gritaba. ¡El diablo! ¡Aquí está el diablo! Y grita muy feo, ya me lastimó. Entonces Steven, por frecuencia, respondió. ¿En dónde estás, compañero? Y Cervantes no le respondió. Pero Roberto, por la frecuencia, habló. ¡Steven! Yo estoy cerca de donde está Cervantes. Voy corriendo para saber qué le está sucediendo. Después de decir esto, Roberto llegó donde Cervantes estaba. Y vio cómo en el suelo se arrastraba, ya que su pie no podía moverlo. Arrastrándose Cervantes, lloraba. Y cuando vio a Roberto, le dijo. ¡El diablo! ¡Ahí está el diablo! En ese preciso momento, llegó Steven y preguntó. ¿Qué está pasando? Cervantes, callado, levantó su brazo y con su dedo señaló lo que lo estaba asustando. Steven y Roberto, al observar lo que Cervantes señalaba, pues quedaron anonadados. Quedaron impresionados. Lo que vieron fue lo mismo que Cervantes. Un monstruo, un monstruo con la nariz ñata, su boca abierta, sacando la lengua como una llamarada. Su aliento parecía una neblina bien espesa y sus dientes parecían pequeñas piedras. Escucharon cómo ese monstruo gritaba. Era tan horripilante que a cualquiera espantaba. Steven, echando unos pasos hacia atrás y muy espantado, gritó. ¿Qué es esto? Respondió Roberto. ¡Es el cadejo! Cervantes, llorando, dijo. No, no es el cadejo. Es el mismísimo diablo. A lo que Steven exclamó. No lo puedo creer. Es un demonio que se nos apareció por ser tan pecadores. Entonces Steven, por ser católico, a Cervantes le dijo. Tomémonos de la mano y vamos a rezar. Pero Roberto, por ser evangélico, extendió sus brazos y dijo. ¡Te reprendo, Satanás! Y después se puso a orar. Pero ese monstruo no se movía ni para adelante ni para atrás. No se movía para nada. Y sus gritos no cesaban. Entonces Roberto, en ese momento, entendió que tenía que pedirle perdón a Cervantes porque lo odiaba. Y al estar libre de pecado, Dios autoridad le daba para reprender al mismísimo diablo. Por eso, se le acercó a Cervantes. Los dos tomaron la reacción de abrazarse y juntos lloraron como si fueran grandes hermanos. Roberto aprovechó para pedirle perdón por haberlo odiado y Cervantes también le pidió perdón por ser tan pedante. Mientras, Steven, el Padre Nuestro, rezaba. Lo repetía una y otra vez y hasta se persinaba. Pero en un momento dado, dejó de soplar el viento y ese monstruo dejó de gritar tan feo. Después, se escuchó unos pasos que se acercaban. Era aquel, el que faltaba, Gustavo, el que le gustaba silbar. Y como era tan callado, pues se escuchaba donde se acercaba. Ya estando Gustavo en el lugar, preguntó, ¿qué está pasando? Steven, Cervantes y Roberto en una sola voz contestaron, ¡es el diablo! Gustavo, sorprendido, respondió, ¡Dios mío! ¡Dios nos ampare! ¡Nos proteja de todo mal! Y a la vez preguntó, ¿seguro de lo que me están hablando? ¿Dónde vieron el diablo? Los tres compañeros, sin decir una sola palabra, levantaron los brazos y con un solo dedo señalaron donde vieron el diablo. Gustavo observó de inmediato y vio lo mismo que todos, el rostro de un monstruo. Con la nariz ñata, su boca abierta, sacando la lengua como una llamarada, su aliento parecía como neblina bien espesa y sus dientes como pequeñas piedras. En ese preciso momento, se escuchó el estruendo del viento y ese monstruo volvió a gritar muy fuerte y horrendo. Lo curioso fue que Gustavo no se asustó, ni se impresionó. Él estaba muy calmado, relajado y lo único que dijo fue, Mira, si es el rostro de un temible monstruo, voy a ir donde él está, lo enfrentaré y lo que quiera lo sabré, al rato y lo venceré. Pero Cervantes le dijo, casi suplicándole, No, Gustavo, no vaya, no sea que el diablo le quite el alma. Gustavo, ignorando lo que le dijo Cervantes, se fue caminando a paso lento, siempre silbando, muy relajado y calmado. Comenzó a envolverse en la oscuridad como desvaneciéndose, ya que andaba vestido todo de negro, hasta que sus tres compañeros dejaron de verlo. En un momento dado, Gustavo dejó de silbar, el viento dejó de soplar, el monstruo dejó de gritar y todo quedó en silencio. Steven, Cervantes y Roberto pensaron que algo el diablo a Gustavo le había hecho. Entonces Steven le pidió a los santos que hiciera un milagro para que lo ayudaran y así salvara al alma de Gustavo. Roberto le pidió a Dios que enviara toda la legión de ángeles guerreros del cielo y hasta del universo. En ese instante Cervantes se percató que esos ojos rojos desaparecieron. La boca del monstruo pues ya no estaba. Avisó a sus compañeros y mirándose todos pensaron que ese monstruo se comió a Gustavo y ya saciado se marchó. Por esto todos lloraron y se dijeron, Gustavo, pobre Gustavo, se lo comió el diablo. Era un buen compañero. Fue muy prudente y callado. Ahí fue cuando escucharon unos pasos seguidos por el silbido de Gustavo. Todos al escuchar esto se callaron y en silencio a la oscuridad miraron. Gustavo observaron a Gustavo con una expresión de burla y de asombro pues caminaba muy calmado y traía algo en su mano ya que cuando estaba cerca se dieron cuenta que era una lata donde traía unas brasas. Gustavo mirando a sus tres compañeros les dijo, ¡Qué cobardes! Aquí está su famoso diablo. Al decir esto, pues entregó la lata con las brasas a Cervantes, Steven y a Roberto. Ellos se miraron. Estaban muy confundidos porque no entendían qué estaba pasando. Entonces Gustavo les explicó lo que pasó. Ayer, unos muchachos a esta propiedad se metieron. Se quedaron toda la noche hasta la madrugada e hicieron una fogata. Y como no la apagaron, quedaron estas dos brasas. Y como hoy hizo viento, la lengua que vieron era una llamarada. Los dientes y la nariz, ñata, pues eran piedras incandescentes. El aliento era humo que parecía neblina espesa. Y por la posición de esta fogata, mala oscuridad, daba la impresión, a esta distancia, de ver el rostro de un monstruo, del diablo o el cadejo, como ustedes mismos dijeron. Sus tres compañeros se miraron extrañados, como confundidos y en silencio. Steven le preguntó a Gustavo. ¿No le dio miedo acercarse pensando que era el diablo? A lo que respondió Gustavo. Yo nací en el campo. En la oscuridad del caminar estoy acostumbrado. Cuando yo era pequeño, mis papás me llevaban a ordeñar el ganado. A veces me dejaban toda la noche haciendo guardia para cuidar las gallinas y que no se las comiera una bestia, una zarigüeya o una comadreja. Ahora, aprendí que en la oscuridad los nervios lo pueden engañar. Por esto, desde que vi el rostro del supuesto monstruo, supe de inmediato que todo era un engaño de la misma oscuridad de la mente, de los nervios. Al terminar de dar esta explicación, Roberto le preguntó. ¿Y el grito, ese sonido horrible que se escuchó, de dónde salió? A lo que Gustavo respondió. Fácil. Eran dos ramas que cuando el viento soplaba, producía el sonido cuando se rozaban. Esteban, Cervantes y Roberto, al escuchar toda esta explicación de parte de Gustavo, pues mirándose, se rieron. Pero Cervantes, para no darse por menos, les dijo a sus compañeros, todos en mi broma cayeron. Roberto, por ser tan terco, dijo, no para nada, yo le seguí la corriente para que vieran que soy un buen compañero y que soy valiente. A lo que Steven les dijo, par de ellos, los dos se morían de miedo, estaban hasta que lloraban, si no llego a auxiliarlos, quién sabe que hubiese pasado. Gustavo en son de burla, exclamó, así como están bien abrazados, parecen grandes hermanos. Roberto, excusándose, les dijo, no, 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 para nada, yo simplemente me puse a la par para apoyarlo, ya que, pues, se lastimó con una piedra y no podía caminar. Cervantes, apoyando lo que dijo, Roberto, exclamó, gracias compañero, agradezco su buen gesto. Después de decir esto, a Steven y a Gustavo les dijeron, no piensen mal, nosotros nunca nos hemos odiado. Luego todos se miraron y a carcajadas se rieron. Gustavo propuso que se fueran a tomar un café, ya que después de esto nada tenían que hacer. Se dirigieron a una caseta y hablaron por horas de esa experiencia. Pero desde esa noche en adelante, esos cuatro hombres trabajaron muy bien en equipo. Todos, por ese suceso, fueron muy unidos, se hicieron buenos amigos. Y así es como se cuenta esta historia, que a la vez es muy graciosa. Y como toda historia tiene una lección, dejaré que tengan criterio propio y saquen su conclusión. Espero que les haya gustado y este monito de narrar la historia ha terminado.